¡Aplausos! ¡Selentísima Presidenta! Señor Embajador, señor Consul, altos dignatarios, niños, damas y caballeros. En nombre de la comunidad chilena le doy la más cordial bienvenida al área de la Bahía de San Francisco. Se me ha encargado de decir unas palabras en representación de nuestra comunidad y hay tanto que decir en tan poco tiempo que me lo libro hacer breve. Nuestra comunidad data de antes de la época de la fiebre de oro en California cuando la somnia, hoy denominada Rasha en Gil, de la ciudad de San Francisco se llamaba Chilecito y en la ciudad de Iguazón Bill los pioneros chilenos fundaban el primer ayuntamiento. Más tarde ocurrirían otras inmigraciones desporádicas a California, especialmente durante los años 60 y principios de los 70. Sin embargo, una de las más recientes y numerosas a todo lugar, el año 1976, cuando más de 300 familias son recibidas en calidad de refugiados políticos en las ciudades de San José, San Francisco, Berkeley y sus rostradores. Somos una comunidad pequeña, pero muy capaz y diversa. Estamos formados por chilenos destacados a nivel mundial y también por gente sencilla como un pastor de Puntarenas que me encontré pastoreando cabras un día de excursión en los cerros de Berkeley. Así nos hemos formado y así también nos adaptamos y crecimos en esta zona. Hemos crecido y también aprendido a aceptar y a respetar la diferencia tanto de ideas como de opciones personales. Pero ante todo, Presidenta, somos una comunidad formada por individuos que nos destacamos en las labores que nos proponemos, sean estas de índole manual, científica, académica, artística o social. Si bien es cierto, California nos ha dado la oportunidad de aprender, desarrollar y alcanzar nuestras metas, eso no quita ni desmerece que al igual que otras comunidades repartidas por el globo, sigamos de cerca el quehacer de Chile. Vivimos en California, pero seguimos mirando al sur. Y cuando lo hacemos, en muchas ocasiones lo dejamos de durar con los logros conseguidos en los últimos años por los gobiernos. Vibramos, por ejemplo, cuando se creó la oficina dedicada a los asuntos de las comunidades en el extranjero, la DICOEX. O cuando se restauró la nacionalidad chilena tanto de nuestros compatriotas cuyos derechos básicos habían sido avasallados. O cuando se reparan en forma moral o material a las víctimas de violación de derechos humanos, área en la que aún falta mucho por hacer. O cuando comunidades con las nuestras logran acceder a fondos concursables para realizar tareas tan importantes como nos fue en nuestro caso el conmemorar los 30 años de la llegada de los refugiados políticos al área de la Bahía. Y nos emociona más aún cuando su gobierno, doctora Bachelet, en nombre del Estado chileno, envió un reconocimiento a la labor desinterizada y solidaria para aquellos que invitaron apoyo a los chilenos refugiados del área de la Bahía, entre ellos el padre de Chulay y Muriel. Por eso es que queremos entregarle nuestro apoyo en las tareas que se proponen. Más becas de Estado para que el estudiante chileno no viese el curso democrático, más programas de intercambio estudiantil, mejoramiento de la previsión para los adultos mayores y el subsidio habitacional. Nos orgullece profundamente la creación del Ministerio del Medio Ambiente que rezarzará entre otras cosas la captura y muerte de ballenas en el agua exterior del chileno. Esperamos el mismo celo en la protección y preservación de las riquezas naturales del país. Y por último, nuestro más sincero respeto por la incansable, incaudicable defensa por los derechos reproductivos de la mujer. No es posible que un país se camine al desarrollo de las chingas, las libertades de cada mujer a decidir sobre su cuerpo. Entendemos al igual que usted que hay mucho para hacer y nos ponemos a su disposición. Vuelvo a Chile sabiendo que el talento, tanto en el campo artístico, científico y social que aquí encuentra, está a su disposición. Somos parte de Chile y la memoria de esta comunidad forjada en el exterior también es parte de la memoria viva de Chile. Y porque somos en la memoria viva de Chile, es que viviéramos con el que hacer chilenos porque seguiríamos mirando al sur. Es que nos unimos a la presión que usted, doctora Bachelet, se irá frente al Congreso el 21 de mayo del recién pasado, exigiendo un voto a los chilenos de nuestra infancia. Fuerte el aplauso, Raúl Muñoz, por excelencia. En nombre de los chilenos presidentes en la Bahía, nuestro directorio, dos de las directoras, un centro chileno que va cumpliendo 50 años.